Continuamos con más información y jurisdicción de Santa Catarina Pinula. Las fuerzas de seguridad decomisaron una fuerte cantidad de dólares que eran transportados en el tanque de combustible de un camión. El Ministerio Público, después de varias horas, contabilizó un millón doscientos mil dólares. En un operativo realizado en el kilómetro 16.5 de carretera El Salvador, aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil decomisaron más de un millón doscientos mil dólares que eran transportados en un compartimiento oculto en el tanque de combustible de un camión. Un tema de investigación realizado por los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Un tema del trabajo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. En conjunto con el Ministerio Público, se ha podido observar y contabilizar más de un millón de dólares que se han encontrado en este lugar. La Policía Nacional Civil reporta que se ha encontrado esa gran cantidad de dinero en uno de los tanques de gasolina, tanques de diésel que abastecen al camión. Es el caso que se ha utilizado un escáner policial para determinar dónde se encontraba el ilícito. Se encontraron varios paquetes y se ha contabilizado hasta este momento más de un millón doscientos mil dólares. El conductor detenido fue identificado como Henry Estuardo Hernández, de 33 años, quien fue puesto a disposición de la justicia. Las fuerzas de seguridad indicaron que las investigaciones determinarán si el dinero pertenece a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a dónde se dirigía el camión. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.